Nueva York Nueva York Nueva York Algunas mujeres llenaron de calcomanías de bote la tumba de la histórica sufragista Susan B. Ansoni. Esto en honor a su memoria durante la jornada de elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, un rol protagónico en las elecciones La Lápida, situada en el cementerio de Mount Hope en Rochester, amaneció con numerosas calcomanías. El hecho se convirtió en una tradición desde las elecciones presidenciales de 2016, la primera con una candidata por parte de uno de los dos grandes partidos, una nueva tradición, desde las elecciones de 2016. Ir a poner pegatinas de hea votado en la tumba de la sufragista Susan B. Ansoni. Este año se presentan un número récord de mujeres al Congreso y a la Asamblea locales. Almohadilla MILTER 2018 Vota ilegalmente Susan B. Ansoni votó ilegalmente a los 17 años en las elecciones presidenciales celebradas del 5 de noviembre de 1872. En esos comicios las mujeres todavía no tenían derecho al sufragio. Ansoni convenció a los inspectores electorales de que le permitieran depositar su sufragio, y lo hizo para el entonces presidente republicano Ulysses S. Grant. He ido lo he hecho, escribió en una carta a otra compañera sufragista. He votado al ticket republicano esta misma mañana a las 7, afirmó. Dos semanas más tarde, la arrestaron por voto ilegal y le impusieron una multa de 100 dólares, que se negó a pagar, y durante el proceso judicial presionó para conseguir la modificación de la 19ª enmienda, y asegurar el derecho de las mujeres al sufragio. On this day 146 years agosto, Susan B. Ansoni Castanin llega al presidente al voto de Atleto Era Rest. No. Women Visitor Grave on election day is to honorify for women's sufragiapic.twitter.com barra 55lm22ir1, cbsnews, arroba xnews, novubember6, 2018 fallece antes del sufragio legal. Sin embargo, Ansoni murió en 1906, 14 años antes de que las mujeres estadounidenses consiguieran votar. Las redes sociales se llenaron de fotos de su tumba. Por otro lado, abunda las críticas recordando que Ansoni solo luchaba por el derecho de las mujeres blancas para votar. Susan B. Ansoni también fue una racista. Es raro como los sistemas educativos dejan fuera esta parte cuando enseñan sobre el sufragio femenino, comentó un usuario de Twitter. Los estadounidenses acudieron hoy a las urnas en medio de un agitado clima político que ha convertido las legislativas en un referéndum sobre el presidente Donald Trump. Guión con información de FBotting Stickers are already starting to pile up at Susan B. Antonsgravesite arrobaspecnosrockpic.twitter.com barra iconos Skzul, simón y Correa B. Arroba Correa Buntley, novubember6, 2018 Arroba Correa Buntley, novubember6, 2018